bienvenidos estrategas al resumen del torneo de temporada donde se abrió la primera partida de petash contra floppy modkip donde se llevaron decks bastante agresivos y donde fue un deck full mirror match yasuo katarina versus yasuo katarina y pues empezó la partida pues bastante equilibrada donde floppy modkip supo conseguirse la mejor victoria tuvo los mejores robos robó los hitos más de forma más efectiva verdad y pues gracias a la presión que mete el deck que acabamos de ver justamente hace poco aquí en el canal ya se los traje verdad se llevó la primera partida del mirror match de uno de los text que vamos a ver más adelante y unas jugadas específicas chicos y pues el segundo el segundo la segunda partida fue una partida full agresiva pero se tornó de una partida nada más de un poco de agresividad a una partida totalmente brutal donde petash cometió un error verdad vamos a hacer el highlight de cuál fue el error que tuvo petash aquí para a la hora de cerrar esta partida de cerrar esta partida verdad vamos a ver más adelantito vimos aquí justamente unos minutos acá atrasito acá petash debía haber hecho el open attack porque tenía dos unidades con temible una unidad con arroyar y tenía todo ese daño al nexo pero aquí pues vemos que se hacía mucho daño se hacía mucho daño el nexo pero se retrasa y dice no voy a bajar allí y baja su y eso fue lo que le quitas su victoria a petash pudiendo haberle dado verdad esa esa partida uno a uno a uno verdad pero básicamente viene y él dice no vamos a hacerte un aturdimiento tuya y no va a golpear si no es esto y pues básicamente petash desarrolló un gym en un momento que no le servía en un momento que ya no lo necesitaba verdad o sea que podía sacarle el mayor provecho y bajarlo después de haber atacado pero ahora el floppy modtick por supuesto tuvo la ventaja de conseguir un bloqueador chicos ya tuvo un bloqueador y vamos a aumentar un poco la velocidad chicos para ver este este resumen es un resumen no es una narración en vivo así que por favor y vemos el mismo ataque solo que ahora con un bloqueador más básicamente eso es lo que va a conseguir que la partida se le alargue o se le vaya digamos que lejos viene vemos ahí el ataque que es bloqueado de la mejor manera por parte de floppy para conseguir sólo 5 de daño a su nexo y pues básicamente aquí vimos el misplay que le va a dar la partida a floppy para dar ese misplay de haber de haber hecho un ataque de esa manera y aquí vemos como más después de este ataque verdad vamos a dejarlo aquí ernie estás acelerando qué es lo que te pasa bro venga veamos bien qué fue lo que sucedió entre petash y floppy modtick la primera partida el primer misplay ahí que nos acaban de enseñar qué fue lo que sucedió verdad sólo van 5 de daño a ese nexo pierde por supuesto la mayoría de sus unidades verdad este defiende muy bien del tibers que anteriormente no hubiera sido el caso si hubiéramos visto ahí un ataque más potente verdad este mismo ataque sin un bloqueador habría filtrado muchísimo más daño al nexo quizás lo suficiente para tener el gg con el el fervor noxeando en el campo pero no se fue por el el querer cerrar lo más pronto posible y entonces floppy aquí atrae a su gin baja y el gin que por primera vez lo vemos en un torneo de temporada ni siquiera en el torneo que él salió lo pudimos ver correctamente chicos y pues aquí viene ataca llevándose 4 al nexo 4 al nexo verdad floppy verdad que es que se lleva de golpe de un solo ahí por la habilidad de impulsos golpetazo al nexo verdad y ya sólo le queda una opción y ya con una cosita que haga que está bastante fácil verdad es imposible que petash le haga 6 de daño al nexo ahí sólo teniendo dos fervores noxianos pero aún así con una cadena no podía cerrar de la partida verdad entonces ahí vemos cómo se queda a uno de vida a uno de vida pero no importaba qué pasaba lo que se lleva la primera partida con los text agresivos insoportable el lagro de angie más adelante entonces pudimos ver la primera partida interesante chicos que aquí vemos como en él se llevaron aquí h de remo se llevó su victoria la copia es mine un solo brasileño chicos los latinos fueron eliminados en la primera ronda sólo pasamos dos de latam a los mejores 32 verdad y sólo pasaron perdón siempre me incluyo porque soy de latam pero no lograron pasar la primera ronda y sólo un brasileiro los americanos esta vez fueron con todo dijeron estoy cansado estamos cansados que los brasileños se lleven tantas victorias y pues se viene entonces accederamos un poco a la partida de magic bay donde vamos a hacer un highlight de un momento donde fueron baneadas el nami nami tf y nami fish verdad vamos a acceder al momento highlight de la partida verdad donde aquí vemos cómo está ese leasing a tope por atacar verdad actúe por atacar y main bay retrasó básicamente bastante lo vamos a trazar un poco más acá main bay no quería invocar nada todavía y decide el mejor invocar algo hasta que ya no existe posibilidad de una redentora muy inteligente por parte de main bay decidir ok que esa redentora ya está fuera de la posibilidad de que me lo me lo golpeen verdad y aquí es como este juego de leasing este juego de las patadas y da frutos y ahí vemos cómo utiliza el arma básicamente para progresar el hito verdad para progresar el hito y aquí básicamente hace exactamente lo mismo progresa el hito para para reducir verdad la mayor cantidad de daño posible y ahí aunque hace siete daños nexo se viene el hito y aquí main bay juega la carta que resucita su leasing porque lo perdió anteriormente en este juego de patadas el perdió anteriormente a su leasing pero lo resucita gracias al hito de action eso fue la desventaja de que voy en esta partida él no tuvo no consiguió ese hito no logró desarrollarlo no logró robar a action eso es por lo que a mí no me no me terminó de convencer llevarme el action leasing porque dependemos mucho justamente de eso de ese hito y aquí vemos que intercambian las armas no sé muy bien con qué razón verdad están ahí como haciendo un tú a tú hazlo tú lo hago yo que qué es lo que vamos a hacer verdad entonces justamente es un momento clave donde vamos a ver cómo desarrollaba el main bay vemos como el tiempo pasa y pasa chicos o sea vamos hasta le damos a acelerar un poquito más vamos a acelerarlo por dos chicos porque aquí vemos la patada la patada de él y si de aquí cerraba como con la el absorber con la redentor ahí pero por supuesto que viene y gracias a que gana barrera y él se aturdimiento hace que sólo le hagan la mitad del daño sólo la mitad del daño verdad y aquí pues qué pasa viene un retira a su licín y se queda con una unidad del campo ahora más bien ve aquí es una jugada que la regresa en este momento al licín qué significa eso significa que en el siguiente turno tiene que gastar otra vez los 5 de maná limitando las jugadas que puede hacerle y sin o sea eso fue clave en eso en este momento es momento de regresar al licín después que lo retiró le hizo gastar 10 de maná y aquí vemos cómo juega sus cartas de la mejor manera que body dice aquí cerramos cerramos ya y sólo queda una opción posible como ya se quedó sin maná que bor verdad fácilmente más en bay puede retirar a su licín retirar el licín de él y reinvocarlo una vez más quedándose el ataque libre en el siguiente turno con 6 de daño sin ningún problema 10 de maná y esto fue clave gracias ahí ahí a un estilo mucho que viene lo utiliza y pues sólo le queda una opción y es reducción de daño reduce el daño de 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 licín pero por supuesto no va a dejar que que la victoria se le escape de las manos y maná y ahí se lleva la victoria número 1 fue muy bueno este este encuentro chicos pero vamos a ver el encuentro clave clave de maná y sin embargo vamos a recalcar que leasing action acá contra karma victor no pudo llegar al momento justo y precisamente chicos precisamente el el hecho de vamos a retrasar acá el hecho de que action da ese escudo ante hechizo hace que el deck sea infalible en momentos como estos haciendo que ni siquiera pudo llegar a un turno 10 no lo pudo jugar cómodamente y se fue a un mirror match porque este fue otro mirror chicos así es que se fueron los action y sin inversión y después progresivamente se vino el karma en victor donde majin bay tuvo la ventaja del inicio porque consiguió a ese victor en juego temprano que básicamente fue la clave aunque que bor le logró retirar retirar o más que todo descartar el hito de la taberna tan importante para poder desarrollar bien tus caras en los momentos específicos y aquí vemos como le siguió retirando la voluntad de monia poco a poco verdad pero por supuesto majin bay no se iba a dar por vencido teniendo los discípulos ahí que le van a generar esos ataques para poder seguir progresando los robos y también pues que bor no puede desperdiciar sus hechizos de daño no quiere gastarlos en victor se aferró a ese disparo místico hasta el final verdad ahí se aferró y miren chicos la partida es una partida larga agotadora y vamos a llegar a un momento clave vamos a llegar a un momento clave de la partida y es justo justamente aquí victor logró crecer en todo momento que bor no lo logró sacar de encima pensó que karma era una mayor amenaza majin bay también verdad ahí defendiendo su karma y tratando de reventar la de la de que bor pero no se dio el caso verdad y pues bueno se viene el develop de ambas carmas y esta fue la jugada más impresionante de este seasonal o una de las más impresionantes donde viene víctor y sube de nivel verdad sube tranquilamente ahí víctor y estábamos a que el escudo ante hechizo que consiguió fue básicamente la clave ese escudo ante hechizo lo protege y puede atacar a sus anchas ya tiene todo para atacar a sus anchas no tiene ningún protector y aquí vemos como doble 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 discípulo gracias a karma y se viene el ataque para hacer ahora aquí yo me asusté porque vemos que en esta predicción se vino un cristal hechic y veamos vamos a pausar para ver la vida de majin bay eso tiene 6 de salud y que bor tiene un disparo místico y un cristal de hexite en su mano haciendo que pueda hacer fácilmente esos 6 de daño sin problema el nexo y pues como dice me tengo que sacar de encima primero a víctor viene y dice ok vamos a generar aquí mucho daño y de paso retiramos a ese víctor para ganar la partida verdad entonces aquí hubo mucho pensamiento por parte de que bor de cómo iba a solucionar este problema se le estaba acabando el tiempo y dice acá en este punto yo estaba no le va a regresar a víctor le va a reventar ese y yo chicos yo siendo herni yo hubiera hecho una planchada y hubiera denegado tal vez alguno de los regresos a casa pero no aquí vemos como majin bay viene y juega correctamente sus cartas y destruye ese viajero apático verdad haciendo que no haya ningún problema pueda cerrar la partida y vemos acá doble disparo místico y dije yo se acabó esto se acabó pero todavía existe el chance del rng y pues majin bay tiene la primera opción que es por supuesto conseguir ahí veamos cómo ya no se pueden encadenar más hechizos y aquí fue la clave la telstone dándole conseguidos a telstone telstone de curación chicos curándose es más vamos a retrasar este momento vamos a retrasarlo una vez más sólo que lo vamos a ver a una velocidad un poco más lenta porque es un momento clave un momento clave de la partida chicos que fue brutal se vinieron los dobles disparos místicos vamos a que así y pues majin bay aquí resuelve primero no hay nada importante pero la segunda es la telstone la la el piedráculo verdad que viene y es perfecto más aún con víctor y con karma para curarse una brutalidad al nexo se cura 12 de salud a ese nexo verdad verdad no desaprovecha y se cura todo lo que hay que curarse y pues le da el gigi chicos y una cadena brutal de hechizos karma víctor le da la partida por supuesto a majin bay ahí vemos cómo se van se resuelven todos los hechizos verdad los cristales golpean pero no hay ningún problema víctor cierra con un golpetazo a ese nexo víctor karma en el canal chicos por si no lo han visto aquí está se los dejo en la viñeta verdad y pues nos fuimos a la siguiente partida chicos grande majin bay consiguiendo ahí esa buena victoria y pues nos fuimos a mo que también es un creador de contenido que yo sigo respeto mucho y juego muchos de sus decks de hecho muchos me han ayudado a subir bastante en clasificatoria y me han inspirado por supuesto a hacer mi contenido y pues el mo se fue un agro un agresivo chicos un agresivo a este sí donald donde vemos scouts a sidelia hospital y vemos como de cómics main seguo triple de distintos microns fiora panteón control la mili sin y vi con este salón que sería un de agresivo verdad entonces vamos a las partidas vamos a las partidas chicos y vemos como no baneó a nami hd rebobo dijo que voy a banear a nami sin a mí no es problema para mi pop itari que es un deck agresivo pero aquí vemos como de copies main logró desarrollar muchos muchos elusivos verdad eso es básicamente el problema que que se fue desarrollando en esta partida de the copies main contra mo verdad que a pesar que tenían un ataque bastante sólido para un ataque bastante sólido que vamos a ver acá a continuación verdad aquí lo vemos el ataque solidísimo pero el problema es verdad que junia por supuesto controla lo que debe de controlar ese poro ganó el usivo doble rng consiguiendo ese poro y consiguiendo por supuesto las palabras clave verdad y pues aquí vemos aquí vemos chicos como hay un bloqueo bloqueo y va a hacer entonces volvemos a la velocidad otra vez vamos a por dos chicos porque esto es puro pensamiento y pues ahí está ese tarik que se regresará a la mano sin nada que pueda hacer en mo al respecto se queda pensando verdad no hay nada que hacer se resuelve y pues aquí viene y dice ok problemas problemas y chely es un problema y yo tengo que regresar algo con la carta de pop y la utiliza por supuesto no tenía nada más que hacer más que hacer un ataque de esta forma verdad y pues ese rally vino muy tarde es un rally sin tarik en el campo verdad es un rally que no no y se viene el segundo chely segundo chely y segundo burbujeante chicos y pues ese rally a pesar de que mo lo utiliza no hay nada que hacer porque se viene doble ráfaga dos hechizos en ráfaga verdad que aunque hubieran sido esos desechados inútiles el doble chely le da la primera partida a dico pismay cerrándole y a mo fuertemente chicos cerrándole muy de una forma muy brutal y acá empezó complicado va un verdad con empezó muy complicada la partida porque viene entonces en los primeros turnos nada nada diferente verdad ahí consiguiendo el el bacay olvidado haciéndose con el protagonismo en esos turnos uno también ahora poder decidir qué es lo que nos viene la mano es clave y aquí vino la clave de este partido chicos la clave del partido fue que esa cabra ganara la dureza que la cabra ganara dureza fue clave en este partido porque así ya puede resistir los golpes de los soldados a los golpes de esos soldados baja irelia con un poco de ataque extra es un antiechizo y baja fiora baja fiora siendo que ahora se complica en la jugada se complica la partida para paramount porque la cabra puede resistir los golpes gracias a la dureza que se le otorgó y en general ese value ahí de las de las gemitas y fiora ahí vemos como matando esos soldados de arena pues consigue consigue seguir en el en el juego la cabrita dando esas gemitas puede volver a bloquear el siguiente ataque de los de los soldados de arena aquí vemos ataque otra vez y de él ya sale otro soldado y fiora sube nivel aquí vemos como fiora panteón es un macho duro para la sierra muy complicado muy complicado precisamente porque ayudamos a fiora a subir a nivel más con las estadísticas extra que ahora gana a pesar de eso dice no adiós a tu fiora te la regreso pero la cabrita está ahí potente todavía chicos la cabrita dándolo dándolo todo consiguiendo ese value de las gemitas fue clave fue clave ese primer turno de la cabrita como fue consiguiendo este value recibiendo todo el daño también mode de parte de esta cabra y aquí le quedaban sólo dos opciones que era utilizar la danza de cuchillas o invocar la coste 5 pero yo dije no la quiero utilizar en el turno de defensa en el turno defensivo verdad y pues justamente es este momento clave move se la pensó mucho que hago en dos opciones y decir no vamos por la la opción de las danzas de cuchillas para irle a punto de su nivel precisamente verdad y pues vemos vemos acá que quien de repente también se sigue curando la cabrita y baja parte en listos clave chicos que bajar a pantheon en este momento fue clave más que todo porque ganó el usivo y ganó robo de vida eso fue clave chicos fue clave para poder cerrar esta partida porque entonces ahora viene el rito del llamado buscando un asir el rito del llamado buscando un asir que aumente aún más las estadísticas y roba irelia roba irelia y ese pantheon gana y ese ataque extra lo que significa más curación pues desde dice pues tengo que bajar el elusivo tengo que bajar ese elusivo no importa que suba irelia su idea pero pantheon va a poder bloquear el elusivo y bloquear también todo lo que hay en el campo no importa que esté ese soldado ahí y pues aquí ya es básicamente chicos y si no hubiera tenido dos de maná extra dos de maná extra le podían dar la partida a mo pero no fue el caso verdad ahí vemos cómo hace el intercambio pero aún así más que todo se queda a 7 vida y retira retira como les digo si hubiera esa retirada ya la había salvado si hubiera tenido dos de maná extra le daba la partida se queda a 1 de vida y copies mine y simplemente de copies mine dice allí están las gemitas que esta cabrita me estuvo dando en todo momento en todo momento y pues hace el ataque donde no le queda nada más que recibir la derrota a mo otro de los streamers que fueron de un gran desempeño en este seasonado y pues con eso con eso dicho nos fuimos a las siguientes partidas donde vemos como majin bale lastimosamente también quedó eliminado versus un action lee sin que no logró no logró vencer porque le salió todo bien al action no lo mismo la maldición del karma víctor chicos pero es el action lee sin es el no lograr llegar al turno correcto al no lograr llegar a ese turno 10 y pues eso le pasó la factura a majin bale con una derrota que lo vamos a ver a continuación verdad rapidísimo como le pasó factura lo pensó mucho verdad ahí utilizó las telstones de la mejor manera verdad buscando ahí esa esa retirada verdad por parte pero por supuesto que el absorber estaba ahí y la utilizó de la mejor manera de wise guy la utilizó en action verdad y pues viene y dice vamos a tratar de matar ahí a turdir para sobrevivir y ese refutizar se lleva el gg y pues nada que hacer por parte de majin bale lastimosamente pero queda clasificado también al mundial nuestro compañero majin bale vamos entonces a la semifinal chicos que estaba muy emocionado en esa semifinal porque veíamos una hl blanc que normalmente no se ve en este tipo de torneos y yo dije guau en tux estuvo sobreviviendo hasta acá con una hl blanc un deck para nada meta para nada conocido para nada utilizado y pues estábamos muy emocionados de ver esta partida porque floppy mod keep contra en tus ambos grandes jugadores ambos jugadores que llegaron aquí a semifinales con 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 estos decks y pues vamos a ver cómo aquí rapidísimo un momento clave vamos a verlo por acá chicos justamente vamos a ver es en el momento más clave de la partida verdad donde el asir se vuelve básicamente una herramienta para tratar de eliminar a h una herramienta para tratar de sacarse esa h encima gracias a ese despojo que la doble dominación consiguió y es que doble dominación chicos es una brutalidad en el mazo de así de la dominación siendo parte de este mazo verdad que cualquier mazo de asir decir que se juegue tiene que si o si llevar en la dominación y pues es el art le cancela y en la muerte de ashe le da un turno más verdad un turno más y vemos como en este turno pues dice acá ok probamos ahí se roba en la flecha se roba la flecha en tux y dice hacemos un flechazo hielo para poder cerrar con los 15 de daño 16 de daño que tengo en mano verdad y qué es lo que no se espera por supuesto en tux es esa retirada esta retirada es clave hasta el frostbite para el asir y pues viene y hace la retirada no se lo esperaba y por supuesto que es decir es clave para matarlo lo mata para que por lo menos este ataque no sea tan potente con el asir y pues cuál fue el problema se quedó sin poder bajar a así sin poder hacer un ataque limpio y le deja ahí lo primos que la primera derrota a el touch le gana con el asile ya y pues el segundo juego chicos de él ya subo catarina verdad donde se se vio complicado lo vamos a volver el momento donde básicamente en tux regala la partida porque en tux tenía tenía como como conseguir una un buen juego tenía como ahí conseguir algo ya subo ahí que fue protegido hasta el final y aquí es donde en tux básicamente genera un misplay que le quita la partida chicos aquí en tux tenía el maná suficiente para desarrollar un bloqueador en el siguiente en el siguiente en este mismo turno y sacarse de encima o al hablar de filos cual ya su porque no tenía ya su no tenía pues como como defenderse tenía que gastar recursos verdad más recursos entonces ahí vemos cómo le da el triple ataque y pasó dos veces en tux esas dos veces que él pasó genera un helar dos helares dejándolo con los cinco de esa demanda perfectos y viene a bajar el lavar o sano dos días después ya como ya no los necesita verdad y pues sigue robando buscando conseguir más sacarse hacia su encima viene y consigue más robos pero son robos secos robos que yo diría no debiste haberlo hecho de esa manera verdad y vemos como dice vamos a sacarnos a su encima y por supuesto que hay un de negar hay un manto también en la mano ahí por parte de floppy floppy controló la partida de la mejor manera verdad igualmente pues tenía como sacarse todo encima ahí simplemente dice el tux y y verdad que incluso baja la catarina dice por si acaso por si acaso tiene un triple lar o algo así pero no ya no hay nada que hacer en tux simplemente le da ahí el pase chicos pum 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 lo recibe al pecho ese golpetazo de floppy monkey del jazz o catarina que ya vimos el día de hoy chicos y pues nos vamos a la final después de unas grandes partidas chicos vemos vamos a esta final de el torneo de temporada donde el highlight uno de los text interesantes que lastimosamente no pudimos ver jugar fue el ser web ser buen que fue uno de los text que también se se me vinieron a la cabeza cuando cuando salió web pero no lo hemos probado después de los nuevos soportes y créanme que este que está acá lo vamos a traer también al canal chicos porque me llama mucho la atención el ser buen y pues no lo no lo logramos ver porque da floppy monkey dice yo no voy a jugar eso no voy a jugarle en contra y pues floppy monkey empieza a ver sus nami versus vamos a verla bien acá ahí vamos a verlo sin nami twisted fate inició ahí contra el nami twisted fate chicos y sabemos que está la versión de nami y sin nami twisted fate a mí con fees verdad ernie se llevó nami y sin al final pero no le fue suficiente porque igual ese fue un ban fijo verdad fue un ban al menos en mis partidas chicos a mí me bañaron en todo momento es seré y pues aquí vemos como nami hizo de las suyas aquí vemos como wise guy defendió muy bien a tsunami verdad en todo momento no logró no logró desarrollar bien allá su no lo logró subir del nivel y aquí vemos la derrota básicamente vamos a retrasar la un sin más para ver la primera derrota de floppy monkey donde con tantas unidades ya desarrolladas verdad ahí tenía un golpe muy potente y da wise guy y pues decidió bloquear a nami dice vamos a sacarnos esta nami de encima rapidísimo y pues viene da wise guy y dice ok vamos a baitear cómo lo va a baitear cómo lo vamos a hacer ahí viene y le dice a la nami le da ahí ese coste 1 con el mejor hechizo del meta básicamente haciendo que no quiera perder a suyas no dejándolo sin maná y aquí se hiciste es exactamente lo que yo quería que hicieras dando dos hechizos verdad de coste uno de uno siquiera uno basta verdad para cerrar la partida no le no necesito más y wise guy sigo la primera partida yo dije no porque mi pokémon favorito ya su que yo quería que ya su se llevarán la primera partida de chicos pero no fue así así que vino por supuesto floppy versus el action de action y sin floppy dice ok no me basta el el ya su todavía vámonos con el pic de confort para reventar ahí al action y sin y fue básicamente por supuesto el ánimo el ánimo el ánimo el ánimo que el agro le revienta la cara al y sin chicos porque no logras imagínense que para turno 6 turno 5 esto es lo que se está viendo 4 de salud en el nexo o sea eso es básicamente lo que logra desarrollar un ánimo en estas finales verdad es de que ya conocemos que en el canal ya sabemos cómo funciona y falta hacerle ahí un 1 un reto que vamos a a verlo otra vez ya 10 no jugamos el asqueroso ánimo y vemos como pues de una u otra forma busca desarrollar el daño al nexo se queda sin maná pero no importa chicos de floppy mod que tiene 45 atacantes perdón y no hay nada que hacer no se puede defender demasiado daño y pues floppy se va a la muerte súbita al 11 vamos a ver a ya su en la final contra el action y sin y hay un momento en específico chicos que yo dije mod kit que hiciste es mi bro y es aquí chicos aquí vemos la mano que enviamos la mano de mod kit la vemos bien que tiene para aturdir a dos unidades esto era clave tenía que haber aturdido al leasing y haber aturdido a la vagabunda porque chicos porque después podía bajar a catarina tranquilamente por supuesto y hacer un ataque directo al nexo brutal y cerrándole casi la partida pero si se le dio miedo le dio miedo y vamos a ver cómo cómo desarrolla de una forma totalmente al revés porque eso hubiera sido una presión demasiada para para wise guy aquí floppy la hubiera tenido en el siguiente turno sólo tenía que haber hecho un ataque extra y floppy se llevaba la partida verdad si hacía bien las cosas y floppy cometió un error grave que dije yo este error o bajar a catarina primero primero el aturdimiento chicos porque no podía negarlo no había forma de negar ambos aturdimientos no había manto de protección no había de negar no había maná para eso no había reducción en nada entonces aquí le dio pase libre verdad le dio pase libre dice ok wise guy misplay a este bro ahí la misplay te quedó te quedó cheque y entonces en vez de un doble stun vemos como el leasing viene y dice me voy a sacar ahí subo y me voy a sacar a esta vida ambos le vamos a tener que forzar que esforzar ese palma conmocionante pero bueno de todas maneras de todas maneras en este turno a pesar de catarina se pierde que no se debía haber perdido ahí está floppy está lo mismo que el plancho alargó esta partida chicos dándole ahí esa palma conmocionante puf a la al aturdimiento y pues le dicen se llevó ese daño extra por la daga de catarina y haciendo que pues sólo se lleve 8 de daño se pudo haber llevado aún más daño con catarina a ese nexo podía haber cerrado un más rápido esta partida verdad y aquí pues este ya es el turno decisivo o realmente no realmente todavía hay un poquito más de partida realmente que lo recuerdo vamos a ir adelantando un poquito verdad como fue ahí vemos como el leasing logra subir el nivel chicos ahí poco a poco robó su action verdad roba el action aturde siempre ahí ese ese elusivo porque dice necesito que mi aso suba de nivel verdad me hay esa necesidad y aturdió con su araña verdad al elusivo si vino este aturdimiento ahí eliminándolo también verdad entonces aquí ya estábamos pensando ok cómo lo va a desarrollar el tux como como y le dio el arma de explorar chicos y aquí de ellos esto es gg para el tux más que decidió chicos decidió desarrollar sólo un atacante no hubo más atacantes no hubo más ellos no quiero que se cure nadie nada y pues bueno seguramente le tuvo miedo a esa barrera y aquí yo dije yo se acabó esta partida pero bueno robo robo eso que necesitaba probó ese aturdimiento leasing action suben de nivel en este turno gracias a su a su sinergia de conseguir hechizos verdad ahí roba también y roba una redentora chicos aquí yo dije se acabó se acabó tiene doble redentora ya no hay nada que pueda hacer y entonces viene roba se habla directamente al ya su y aquí dice wise guy vamos a ser sabios y vamos a utilizar esa redentora para cerrar la partida con explorar chicos aquí es básicamente el 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 doble ataque que tiene el y sin y vemos ahí la redentora el primero teca y aquí fue que la clave de esta partida chicos aquí vemos como floppy dice ok manto para detener esa patada y aturdimiento para detener al y sin cuál es el problema guay tiene un denegar un denegar chicos tiene da wise guy en este momento y se los digo yo de verdad aquí el denegar era para el aturdimiento chicos era para el aturdimiento porque si denegaba ese aturdimiento independientemente así el golpe verdad así el golpe y sin tener un segundo ataque si cuando es que tenía un aturdimiento doble pero arriesgar a que lee sin no simplemente no haga su patada pero lee sin iba a matar a ya su y ni sin podía volver a atacar en el siguiente turno pero no guay decide de negar el denegar y esto lo deja totalmente al siguiente turno poder ser aturdido verdad o sea viene y dice ok vamos a denegar el denegar lo deniegan y aquí dice ok me queda salud y sin va a quedar aturdido dice floppy excelente ya no tiene que gastar su doble aturdimiento porque esa era la única forma de salir a salvo gracias a ese doble aturdimiento y precisamente por eso es que decide ok vamos a utilizar en mi changuito mi discípulo bastalla verdad y ya mejor nos quedamos así tranquilitos pasa por supuesto ahí un se vale sin no le pasa nada si lo patean allá subo muere ya subo por supuesto pero aquí se viene entonces el turno si siempre va a tener que hacer un ataque por supuesto la guays guy necesita y hacer un ataque donde por supuesto viene dice ok me quito el arma me quito una de las armas me quito un bloqueador perfecto tiene la araña hogareña la araña hogareña son dos atacantes chicos e iniciamos primero aquí tenía dos opciones o atacar sacar el general con el poder pero es muy arriesgado poner todas las bananas todas las ganas todos los huevos en una canasta entonces dice no aturdimos al izin aturdimos a ese dragoncito ahí para que no puedan bloquear nos quitamos dos bloques y entonces desarrolla un último bloqueador wise guy el bloqueador posible y saca las arañitas las arañas hogareñas chicos que dicen ok vamos muy bien y desarrolla el arma el impacto el impacto que ya son asegurados uno extra nexo y tiene poder y tiene todo el mana listo para poder y también para la decisión trascendental así que ya no hay nada que hacer el poder como una tech card muy importante porque es tan sorpresiva que no puede ser la negada primero dice mejor me lo guardo mejor me voy con el poder primero verdad entonces justamente es lo que pasa un poder primero chicos ahí y se cierra la partida con ese poder sin nada que hacer y floppy modkip se lleva la partida chicos con el jazúo catarina por primera vez jazúo en el sísona dándolo todo y acá tenemos al campeón muy alegre y estaría muy feliz verdad si si fuera floppy modkip de llevarme los 10 mil dólares a pesar de esa misplay que se echó ahí por ahí pero también aceptemos que el rival también se llevó su propia misplay verdad o sea cada quien tiene su culpa en en estas partidas cada quien comete los errores chicos no estamos escuchando nada más que yo hablando yo narrando chicos y pues esto fue todo por el día de hoy ojalá les haya gustado este resumen sólo pudieron ver el torneo de temporada estuvo genial fueron seis largas horas de narración ahí con orri con con ajín con drago y pues la pasamos muy muy bien un season al divertido con jugadasas nada y con con muchos sorteitos los que estuvieron que bueno que estuvieron chicos y pues sin más que decir yo soy Ernie y esto fue Ernie estrategias ojalá les haya gustado este resumen chicos son difíciles de ser porque son mucha mucha bla 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 por parte de Ernie pero bueno hasta la próxima